¿Se acerca, en abril termina tu mandato, va a haber nuevas autoridades? Si te lo propusieran, ¿seguirías al frente del CONICET? Mirá, es un tema que hay que pensarlo muy bien. Primero porque no sabemos qué autoridades va a haber y yo siempre me he movido en el marco de un proyecto, de un proyecto, si vos querés, político. Yo comparto el proyecto político que lleva adelante en el gobierno y no podría sumarme a otras iniciativas porque a mí me parece que aquí el tema de la política científica pasa por un modelo de país. Aquí podemos discutir política, porque por un tema. Es decir, si el rol de Argentina en el mundo es ser un productor primario de bienes, la verdad que es esto que vos planteabas antes. Podríamos tener un grupito de científicos que muestren que somos inteligentes, publicaremos un Nature, un Science, pero no necesitaríamos 10.000 científicos, 250 institutos, la CONEA, la CONEA, la verdad que estaríamos un poco de más. Y esto la verdad que fue en los 90, fue así. Y si yo hubiera sido un funcionario de un modelo económico que se plantea esto, tal vez hubiera dicho, ¿para qué quiero tantos científicos? Mantengamos un pequeño y reducido número de ellos. Si en cambio vamos por un modelo de industrialización, un modelo de un país que haga sus reactores nucleares, que haga sus radares, que haga su biotecnología vegetal, que construya su empresa de bandera en biotecnología, somos uno de los pocos países del mundo, de los 10 países del mundo, que somos capaces de hacer satélite y biotecnología vegetal. Mirá que te hablo de un satélite y poder hacer organismo modificado. Estamos por ya tener la aprobación final para el primer producto modificado de biotecnología vegetal.